Hoy te vas a encontrar Hola y bienvenidos a este nuevo video Seguimos con la serie del examen muestra para ingreso a la UNAM Ejercicio 67 de la guía de área 1 Físico, matemáticas y las ingenierías Dice el límite de la función f de x igual a 4 cuando x tiende a menos 2 Es igual a Tenemos nuestras respuestas 1, 2, 3 y 4 ABCID Esta más que una pregunta de análisis Es una pregunta que le podríamos llamar capciosa O para ver si el alumno realmente sabe Y confundirlo ya que nosotros estamos acostumbrados Que cuando vemos límites Límite cuando x tiende a 0 o al infinito O algún número, en este caso Tiende a menos 2 Estamos acostumbrados a ver x al cuadrado Más 2, quizás un cociente Otra x Menos 1, que se yo, cualquier cosa Y entonces ya evaluamos Primero el menos 2 en cada una de las x Para ver si nuestro límite Se puede aplicar, se puede realizar Pero aquí nos están dando una función que es f de x Igual a una constante Igual a 4 Entonces, si nosotros recordamos Que el límite cuando x tiende a lo que sea De una constante Va a ser igual a esa constante Precisamente Es decir, a 4 El límite de f de x Igual a 4 Cuando x tiende a menos 2 O a lo que sea Siempre va a ser la constante O sea, se hace 4 ¿Y esto por qué? Vamos a graficarlo Si nosotros tenemos aquí Nuestro plano cartesiano Nos dice que tenemos una función f de x igual a 4 Quiere decir Que vamos a tener una línea recta Donde todos nuestros valores En el eje y van a valer 4 Y normalmente esta es una línea Horizontal paralela al eje x Perpendicular al eje y ¿Por qué? Este es 1, 2, 3 y 4 F de x igual a 4 Es una recta Este es f de x igual a 4 Entonces Si f de x igual a 4 Cuando x tiende a menos 2 Si x tiende a menos 2 ¿Cuánto vale y? 4 Y si tiende a 1 ¿Cuánto vale? Un 4 Perdón Y si tiende a 2 A 3 A 4 O así a lo que sea Siempre va a valer lo mismo Que es 4 Entonces por esa regla que tenemos De los límites De los límites Pues siempre va a ser La solución va a ser la constante Es más que de análisis Saber la regla básica Que ponen siempre de los límites Pero que usualmente olvidamos Porque pues estamos acostumbrados A resolver límites quizás Un poco más complejos Y en este caso Y en este caso pues no podemos evaluar x Porque tenemos una constante Esto poniéndolo en un lenguaje conocido Es el límite cuando x tiende a menos 2 De 4 Es igual a Y pues no tenemos No tenemos nada que evaluar Simplemente el límite es esta misma Constante Es 4 Y esa es nuestra respuesta La B Y así de simple Nada más El único consejo es poner atención A lo que estamos viendo Y que no nos vayamos a confundir Al momento de estar haciendo el examen O inclusive que nos pongan un ejercicio De este No necesariamente Tiene que venir en el examen de la UNAM Hay profesores que lo usan Como reactivos en ejercicios O quizás en algún examen parcial Pero bueno Eso es todo Gracias por ver el video Y nos vemos